Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estuve muy bien, muchas gracias por preguntar y si sigo sin aislar de ruido esta habitación por eso se escucha ECO, bueno no, tampoco así, pero si se escucha bastante reverberación y no lo voy a cambiar por el momento porque pues mis planes son otros, el tema de la producción lo estamos haciendo en otro sitio, así que por lo pronto este lugar va a quedar así, pero bueno esas no son penas y tampoco es el tema de este video, en este video les voy a mostrar un proceso que hago muy seguido y es el de pasar CDs a MP3 en alta calidad, por lo general la música que viene en un CD viene en formato IVE y hay muchos reproductores en el mercado que no reproducen este formato por lo cual hay que pasarlos a MP3, otra razón para no utilizar el CD directamente es porque los CDs tienen una vida útil relativamente corta y se pueden rayar, se pueden dañar, le salen hongos y pues se perdería la música que tenemos en estos CDs, entonces hoy les voy a mostrar como hago este proceso lo hago en dos pasos muy rápidos y no solamente sirve para pasar CDs a MP3 sino para pasar lo que yo quiera y guardarlo de una vez en una sola carpeta en dos pasos muy rápido bueno esto lo vamos a hacer en dos pasos, el primer paso va a ser copiar el contenido del CD en una carpeta o directamente en el escritorio, yo lo voy a arrastrar directamente al escritorio cuando ya tenemos las canciones copiadas en el escritorio o en una carpeta ya tenemos el CD en nuestro equipo, pero lo tenemos en un formato IVE quiero que lo miren, obtener información y el audio es un audio IVE entonces este audio no es fácil de reproducir en muchos equipos, en muchas unidades así que vamos a abrir Adobe Audition, lo tenemos por aquí y este es el paso número 2 del que les estaba hablando vamos a arrastrar todas las canciones, yo le doy doble clic y aquí desaparece el nombre y vamos a ir al escritorio que es donde está el escritorio y vamos a arrastrar todas las canciones, simplemente las selecciono todas con chip sostenido le digo abrir y él me va a traer todas las canciones al escritorio vamos a pasarlas a MP3 o las vamos a pasar a WAV, al formato que ustedes quieran utilizar si yo quisiera podría pasarlas una a una pero este Adobe tiene una función muy interesante ustedes van a archivo, le dicen guardar todo el audio como proceso por lotes les va a contar de que se trata todo el tema y aquí ya tenemos todo el audio entonces vamos a decirle que no la exporte, aquí le vamos a decir a donde le voy a decir que la exporte al escritorio en una nueva carpeta que se va a llamar Mi Gaita le decimos que la cree y elegir ahora aquí es donde le decimos en que formato queremos convertir nuestra música en este caso yo la voy a convertir a MP3 y el resto de las funciones las dejo tal cual como están le digo aceptar de esta manera vemos como rápidamente todas las canciones están siendo guardadas en MP3 y vamos al escritorio y me aparece una carpeta llamada Mi Gaita con 10 canciones en MP3 así de fácil, así de sencillo señores bueno señores como se pueden dar cuenta es un proceso muy fácil yo lo hago muy seguido y tal vez algunas personas no sabían como se hacía el programa que estaba utilizando se llama Adobe Audition para las personas que preguntan ¿qué programa es ese? además si ustedes utilizan el resto de la suite de Adobe como Premiere o After Effects este programa se va a sincronizar muy bien con los demás programas para poder editar audio y video mucho más cómodo espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal, darle like compartirlo con sus amigos y nos vemos en un siguiente video ¡Chau pues!